Información al cierre, nos vamos nuevamente a Zumpango, Zacatepeque, con Rosemary Ávila, que nos tiene detalles de la elaboración de los tradicionales barriletes. Rosemary, adelante. Buenos días, y es que el colorido de los barriletes no podía faltar esta época en Zumpango, Zacatepeque, y les comento que hoy precisamente nos encontramos con las integrantes de una asociación de mujeres barrileteras, quienes ya están trabajando en uno de estos barriletes gigantes que será exhibido próximamente de forma virtual. Y precisamente, pues vamos a hablar con una de las organizadoras que está acá, ella es Sara. Sara, buenos días, mucho gusto. Hola, buenos días. Bienvenidos a Zumpango, la tierra de los mil colores y barriletes gigantes. Bueno, cuéntanos, ¿desde cuándo empezaron ustedes a trabajar en este barrilete gigante? Sí, es de que nosotras llevamos trabajando ya tres meses aproximadamente, elaborando ya esta pequeña obra que vamos a mostrar para este primero de noviembre. ¿Cuántas mujeres aproximadamente están trabajando en este? En este año somos 17 mujeres trabajando en este barrilete. Cuéntenos acerca de, pues, cómo decidieron, pues, continuar con esta tradición, porque a pesar de la pandemia, pues, muchas cosas se han suspendido, pero esto es importante para Zumpango. Pues, fíjese que nosotras no hemos descansado como barrileteros de acá de Zumpango, porque nosotras pensamos que nuestro arte, nuestra cultura no debe de morir, y a pesar de la situación que estamos pasando, pues, dijimos presente en el 2020, y hoy no es la excepción, 2021. Sabemos muy bien que no se puede hacer una actividad como se ha hecho siempre, pero la actividad va a ser virtual más que todo, pero la invitación siempre estamos extendiéndola para que los guatemaltecos y a nivel mundial nos observen en todas las plataformas que van a ser transmitidas el evento del 1 de noviembre. Cuéntenos acerca de este barrilete que están elaborando, el tamaño, y, pues, tal vez algunos pequeños detallitos del diseño, porque sorpresa. Sí, exactamente. Fíjese que hoy el barrilete, el comité de organizador, nos permitió cuatro metros. El año pasado la actividad fue en el parque central de Zumpango y el barrilete solo fue de tres metros, como el que está detrás de nosotros, y ahora nos permitieron hacer un poquito más grande, cuatro metros, y nosotras participamos en la categoría D, que son los voladores, y la categoría A, que son los de exhibición, solo van a ser de seis metros. Entonces, el que presentamos hoy. Y siempre la temática manejar siempre va a ser relacionada a la cultura, al quehacer nacional, o también mandando mensajes de nosotras las mujeres para que nos abramos más campo en todo. Bueno, y, pues, usted nos comentaba que son un grupo incluyente, ¿verdad? Aquí hay una chica que tiene discapacidad auditiva, pero tiene muchísimo talento y aporta mucho en el grupo. Sí, exactamente. Nosotras acá en el grupo no hacemos a un lado a las compañeras, y entonces acá, pues, tenemos a la compañera Heidi, que ella también les va a dar un pequeño mensaje. Ella tiene discapacidad auditiva, pero ella es más inteligente, podría decirse, que nosotras mismas. Pues ella nos va a dar entonces un mensaje, una invitación, ¿verdad? Ajá, así es. Bueno, acá ella entonces nos está haciendo la invitación a participar y observar el talento de estas mujeres, que, pues, en definitiva han trabajado durante varios días. Exactamente, ella, en este arte, ella muestra su sentir, ella muestra lo que ella quiere plasmar. A veces plasmamos ideas, sueños, o también cómo se siente uno de ánimos. Pues ella también hace la invitación para que más mujeres se incluyan en este arte, no solo acá, sino que en varios ámbitos la mujer se puede desempeñar. Bueno, realmente es admirable el trabajo que ustedes realizan. Y, pues, últimamente, pues, quisiéramos también hacer ese llamado a las personas a que, pues, participen, a que los observen, como usted mencionaba, en estas transmisiones. Esa invitación queremos que usted también la haga. Pues también invitamos a todas las personas que nos visualizan en diferentes canales nacionales y hacemos la cordial invitación para que quizás este año no puedan venir acá a Zumpango, pero primeramente, Dios, sigámonos cuidando y el próximo año quizás ya estaremos nuevamente en esta actividad ya a campo abierto, de lleno, para mostrar este arte que mucha gente le gusta, le interesa, a nivel nacional, internacional. Sabemos hoy que va a ser nada más transmitido, pero aún así, Zumpango dice presente. Muchas gracias. Quiero contarles que también hay otro grupo acá que ha trabajado varios días y que también estará exhibiendo su barrilete y tiene una muestra precisamente de ello con el barrilete que participó durante el 2020. Buenos días. ¿Qué tal si podría comentarnos acerca de, ya se acerca el 1 y 2 de noviembre, el trabajo que ustedes han realizado? Bueno, pues fíjense que nosotros, para nosotros es un gusto realizar estos trabajos. Para nosotros es una obra de arte totalmente plasmada en papel china, ¿verdad? Para nosotros es una alegría poderlo realizar y que todo el mundo lo vea, ¿verdad? ¿Ustedes también van a estar exhibiendo su barrilete este año? Por supuesto, sin ninguna falta vamos a estar el 1 de noviembre ahí arriba. ¿De qué tamaño va a ser y algunas características también? Pues fíjese que el barrilete de este año, como doña Sara lo comentaba, va a ser de 4 metros. El barrilete este año va a tener un significado sobre nuestra cultura, ¿verdad? Y va a ser relacionado con el Popol Buh también. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en este barrilete? Fíjese que ahora por todo esto que está pasando, nosotros vamos haciendo grupos y normalmente ya llevamos 3 meses que hemos estado realizando el barrilete de este año, ¿verdad? ¿Cuántos integrantes son los de su grupo? Nueve integrantes. Ajá. Y finalmente la invitación, ¿verdad? Para que las personas sigan apoyando el arte guatemalteco. Ah, bueno. Bueno, agradezco a Dios, ¿verdad? Por estas oportunidades que ustedes nos dan y pues incito a la gente, ¿verdad? A que vea los canales ese día que van a estar transmitiendo y ellos siempre van a ser bienvenidos acá en Zumpango. Muchas gracias entonces por esta invitación que se hace a la población y pues es parte de lo que tenemos acá desde Zumpango, Zacatepeque, mostrando precisamente el arte de los guatemaltecos con estos barriletes gigantes y pues cómo es que están trabajando en ellos. Así que con este colorido yo regreso a estudios gracias a las imágenes de mi compañero William Álvarez. Compañeros. Rosemary, muchísimas gracias por este detalle. Nuestras tradiciones definitivamente enmarcadas de colores y vean ustedes sabores también porque esta mañana les hemos presentado notas realmente apegadas a nuestra gastronomía. Un saludo muy especial a todas las personas que nos sintonizan en Zumpango y por supuesto que estaremos atentos a esa transmisión, José. Por supuesto, Karina. Ahí tenemos también el mensaje en lenguaje de señas para quienes también nos están sintonizando y que lo comprenden de esta manera.